Música ¿Cuál es la importancia que le dan a ustedes a lo visual en la banda? A la mezcla de sonidos e imágenes? Muchísimas Muchísima importancia a lo que sale a uno Porque por la formación artística que tenemos, casi todos, somos más aficionados del cine, la fotografía, que el sonido, entramos a la música por otro lado, de la imagen Fue la razón por la cual nos conocimos, como nos generamos también, nos conocimos en rodaje, filmando También lo que se genera en el vivo, en el show, en las visuales Sí, aparte de que es un plus buenísimo para una banda, no sé, sumar Cierra el concepto Sí, sumar al show, abarcar el arte desde donde más se pueda Pero desde el día uno casi que somos... Claro, porque nos conocimos desde eso Lo concebimos desde ese lado, ya desde la gestación, más o menos, como que era algo que tal vez cosas musicales se fueron acomodando después y energías musicales se fueron acomodando después Pero el que queríamos que tuviera, que fuera una entidad audiovisual, eso ya bastante desde el principio ¿Qué piensan del proceso de convertir la electricidad en sonido y también en distorsión? Es una necesidad para mí, para mí, para mí, para mí es una necesidad Desde que me di cuenta que la música había pasado a ocupar un lugar en mi vida como más grande De que no era solo un oyente, sino que tenía ganas de componer mis propias cosas Y empecé a agarrar una guitarra, que sé yo, en ese momento empecé a adquirir una importancia en la vida Y cada vez más y más y más y ya se transformó en una necesidad como incontrolable Como que hago música porque tengo que sacar cosas que no las puedo decir con palabras, ¿entendés? ¿Qué es eso? ¿Transformar las vibraciones en sonido, en electricidad? También lo errático, en el caso de la rítmica también, los golpes, todo es electricidad definitiva Un golpe que puede ser errado pero lo manejás y de repente le das otro significado Los impulsos eléctricos, está en la vida, está adentro de nuestra cabeza todo el tiempo La manera en que pensamos Ya lo dijo el carpo, ¿no? Las facultades y la electricidad en muy pocas personas las puedo encontrar Como siempre, él es nuestro guía eléctrico Seguimos de lejos ¿Qué piensan de la entropía y del flujo de la energía? Bueno, eso en cada ensayo creo que lo vivimos en cada ensayo Si, se contesta con nuestro primer disco, constelación, entropía, los diez temas que tiene son puramente el concepto Surtidos de la espontaneidad Claro, desde la base de la construcción hasta el proceso de depuración y transformación en otra cosa, todo es... Para contestar esa pregunta un buen ejemplo es ese disco porque las letras y no las letras sino quizá más la música te pueden contar mejor qué es lo que pensamos de eso porque fue el concepto con el que trabajamos ese disco la entropía y la constelación porque bueno, como que cada uno es un cuerpo celeste distinto que emite esa luz, esa energía, esa vibración que puede transformar el sonido y no en cada ensayo nos comunicamos así El orden también Sí Aparentemente puede ser un caos, de repente puede llevar a un orden en ese caos interesante O sea, encontrarnos en el ruido es buenísimo cuando pasa, parece que es el lugar del desencuentro o bueno, de hecho en los lugares más tecnificados cuantas veces se supone que debieran ser los que más nos encuentran y la mayoría de las veces nos encontramos muy desencontrados en los lugares donde hay un uso excesivo de lo eléctrico o lo electrónico o lo digital y como que a partir de eso volver a encontrarnos en la electricidad misma como que eso está buenísimo Sí Porque creemos más en el error de las cosas de que se generan más por un error de que por seguir un orden determinado Claro, sí ¿Qué piensan de la condición humana? ¿Qué es lo que piensan que hace hombre al hombre? Qué buena pregunta, ¿no? Qué amplia y qué profunda La capacidad de equivocarse y de rehacerse desde ese error También la capacidad de volver a equivocarse y de tropezarse, no dos, diez veces con la misma piedra o de golpearse diez veces con lo mismo, que somos nuestro peor enemigo También un poco de la libertad, la libertad de accionar, de elegir la acción Elegir por dónde vamos, vamos por acá A veces están estudiando Ahora estamos surfiando una bola zónica O sea, estamos en un trip o de trip a donde sea que nos llegue siempre va a poner Para mí lo que hace hombre al hombre es... Bueno, es la libertad de elección primero en algunas cosas pero por tener esa libertad de elección la estupidez con que se resuelven desde la historia de la humanidad acá es ciertas cosas, no sé Estamos en una involución constante O cuántas veces siempre se dice que estudiamos la historia para no repetirla y la volvemos a repetir históricamente en ciclos muy cortos a veces de menos de cien años en todos lados del mundo y en cualquier país y cualquiera sea la cultura como funcionar en ciclos y volvemos a la electricidad como decía, o la estupidez antes o el amor también la capacidad de sentir esa identificación con los otros seres y poder llorar y reirte y compartir y generar esas conexiones creo que también son parte de la condición humana parte importante Sí, la unión entre las personas Sí el compartir y así también como están, son los dos extremos o el compartir si es todo lo que sería el amor y llevar algo placentero hacia adelante o la estupidez de matar o no sé censurar ese tipo de acciones que a veces solemos tomar y la posibilidad también la posibilidad cada rato de transformar eso lo bueno que tenés arruinarlo o lo malo o el lugar donde estás como aplicar una posibilidad de cambio cada minuto estamos con la posibilidad de tener un cambio cambiar el factor, sí de llevarlo para otro lado eso eléctricamente negativo eléctricamente positivo tiene mucho que ver en la pregunta y es para acabar bien en hondo esa es podemos hablar en hondo eléctricamente negativo no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video